Hola, estimadas amigas y amigos del Estado de Tlaxcala. Los saludo con mucho gusto y cariño. El día de hoy quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado en la sesión ordinaria a distancia del Senado de la República. Tocamos temas de gran trascendencia para nuestra nación en materia de asuntos indígenas, igualdad de género y relaciones exteriores, los cuales constituirán un nuevo marco social en beneficio de todas y todos los mexicanos. Primero, en materia de asuntos indígenas, hemos aprobado una reforma al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de que un representante del INPI pueda ser parte también del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que realmente haya políticas públicas efectivas para recuperar, fomentar y mantener vivas nuestras lenguas en nuestro país. También el día de hoy hemos aprobado, en materia de igualdad de género, algunos asuntos que tienen que ver con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de considerar que son importantes las recomendaciones internacionales realizadas en el Estado mexicano para la prevención de escaladas de violencia contra nosotras las mujeres, así como de nuestros hijos e hijas, además de considerar que las mismas leyes sean aplicadas por autoridades capacitadas y que más allá del aumento de penas o creación de tipos penales, los esfuerzos legislativos estén canalizados y enfocados en reforzar la prevención de estos delitos en contra de nosotras. Y en materia internacional, hoy el Senado de la República ha ratificado el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos y también el de Miguel Jorge García Winder como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la FAO. Un amigo a quien conocemos, hemos tratado y con quien seguramente seguiremos impulsando la soberanía alimentaria de México y el rescate de nuestra agroagricultura, nuestros conocimientos ancestrales. Es así como hemos terminado el día de hoy, un día de trabajo intenso, importante y constructivo para nuestra nación. Los invito, amigas y amigos, a que me sigan a través de mis redes sociales, porque la información que todos los días nace del Senado de la República es importante para todas las mexicanas y los mexicanos. Les mando un cariñoso saludo y todo mi afecto. Vamos a seguir viéndonos a través de este medio. Muchas gracias y cuídense mucho.